Ya conocen los calores de Houston a partir del mes de mayo y si no los conocen déjenme decirles que no los quieren conocer sobre todo si su unidad de aire acondicionado necesita un reemplazo o necesita una revisión gratuita de las que nos trae la gente de R y por supuesto cortesía de Carrier. Cuéntame Luis. Ania, ¿cómo estás? Ustedes ya nos conocen, somos la compañía de aire acondicionado de las revisiones gratis y en este momento patrocinio de Carrier por cierto son solamente 20 las revisiones que tenemos para usted que nos está viendo. ¿Qué tiene que hacer? Marcar el número que viene en pantalla, si su unidad de aire acondicionado cada año le da problemas, no para de trabajar y todo el día está prendida, eso hace que le gaste mucha electricidad, cada año le tiene que estar poniendo el famoso refrigerante conocido como frión, hay alergias en casa. Si usted detecta alguna de estas problemáticas, saque ventaja de la revisión completamente gratis, son solamente 20. Con otras compañías cuesta entre 60 y 90 dólares. Con nosotros es gratis, Ania. Buenísimo. Ahora, si supongamos que tengo que reemplazar mi unidad de aire acondicionado, pero quiero que me des algunos regalitos una vez que la replace que me vas a regalar. Estamos echando la casa por la ventana, Ania, con el famoso número 2 y te voy a decir por qué el 2. Dos años de mantenimiento completamente gratis con su unidad. Dos años, cero pagos, o sea, no va a estar haciendo ningún pago durante dos años y además dos años sin intereses. Tenemos muchas alternativas. Aparte, repito, la revisión completamente gratis, Ania. ¿Y el financiamiento? Por esa parte, quédese súper tranquilo porque vamos a financiar a personas con su número ITIN, con su número de seguro social. Logramos autorizar a 8 de cada 10 personas, así que bueno, es momento de aprovechar. Buenísimo. Pues no se diga más. Entonces, a llamar en este momento a los teléfonos que están en pantalla, a las redes sociales y la página de internet. Eray Houston, nos pueden encontrar y también en Facebook, por supuesto. Muchas gracias, Luis. A ti, Ania. Gracias.